Tengo que escoger entre verte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometió aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles así con los que faltan de los nuestros Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensaba verlo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte hablar y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que las guerras de amor siempre iba a las perdidas Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensaba verlo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pero dejas a un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!